Laura se quedó tranquila, me creyó que había sido yo que, bueno, que le había dejado la cruz para que sintiera que vos estabas cerca, ¿no? Ahora, Santiago, yo la veo a Laura muy sentida con vos. Y de verdad, yo creo que cuando dice que no te olvidó, no te olvidó. Muerto Vito, tengo que reaccionar. Quería esperar que te pase algo a vos, Vitoria. Bueno, algo a vos. ¿Por qué no pensás en vos? ¿Yo? Yo estoy muerto en esa celda de Marruecos, preguntándole a las paredes por qué no me vienen a buscar ni Laura ni mi papá. Ese soy yo. Ese que está metido ahí adentro prometiéndose volver para destruirlos, pero una vez más ellos me destruyen a mí, porque soy frágil, porque soy débil. El amor me hace débil. ¿Sabés que no? ¿Sabés que no? ¿Sabés que pienso que solamente el amor puede parar tanta traición?